como siempre no se les olvide dejarme su dedito para arriba y suscribirse que siempre se me olvida eso mis amigas no se les olvide déjenme su suscripción que es totalmente gratis adiós ahora sí esto se lo voy a dejar enfrente del vídeo porque siempre se me olvida amigos y amigas muy buenas tardes a todos nuevamente aquí estoy les hice un live en el canal del chiclecito hace rato y les tenía que haber hecho otro live ahorita en este canal que viene siendo mi canal de mayita mayor pero mis amigas que creen que el otro vídeo todavía no para el otro live pues todavía ni se procesa así que todo esto es como quien dice no me están pagando por ello y otra cosa que las personas nuevas que van entrando no pueden mirar la plática que está pasando a live pues ahí en ese momento de que estamos en línea así que ni modo me no me quedo de otra más que hacerles un vídeo les prometí que les iba a enseñar la compra que fuimos a hacer en michael kors y luego fuimos a hacerla en coach y luego en tommy y ross ok fue media hora en la michael kors media hora en la tommy y luego enseguida fue una hora en la ross bueno pues empecemos a enseñarles la mercancía miren primero les quiero enseñar esta belleza de michael kors es una mochila como de no es lona es sino como siente como cuero pues pero no creo que sea cuero esta inicial estaba por 486 en la michael kors pero como les digo cuando entran ahí siempre a que una muchacha les ayude y les revise los precios porque muchas veces tienen ofertas en este tipo de cosas esta bajó a 93 dólares con 60 centavos así que de esta mis amigas agarramos dos exacta las dos porque las otras estaban no estaban en oferta nos revisaron las otras y las otras estaban por precio regular de tres y cuatrocientos y tantos o trescientos dólares así que nos trajimos las dos que estaban por noventa y tantos dólares seguida agarramos esta mis amigas estas estaban precio regular por trescientos veintiocho dólares y ella decía unos costalitos y yo decía pues cuáles costalitos eran estas cositas están súper pequeñitas esta estaba por ochenta dólares creo así que se llevó una de ellas cartera que venía con esta bolsa por cien cincuenta y tantos dólares que estas dos juntas venían por cien cincuenta y tantos dólares como cien cincuenta y nueve dólares es la carterita de buen tamaño vamos a mirarle aquí adentro qué es lo que trae miren bastante espacio se puede colgar de la muñeca y aquí tiene bastante espacio también un cierre en el centro trae todos sus libritos del michael kors sus certificados de michael kors y venía con su bolsita o su choc grandototota a ver miren esta si es de adentro tiene un cierre aquí y luego me imagino que lo regular acá ando buscando a ver si viene con la bolsa para el polvo pero no la mire así que esta va con esta ella me pidió que en estas no les saque nada de relleno así que esta se van a ir así va a tener que hacer una caja más grandecita claro pero menos que no se maltraten pues las bolsas que vienen siendo dos carteritas de estas estas creo que estaban por cuarenta y tantos quiero decir por cuarenta y nueve dólares cada una miren así son y esta es idéntica que la otra nada más en más pequeño miren su sección para sus tarjetas su de esta para ponérsela como en la canilla y estas original estaban en ciento noventa y ocho dólares ok cien noventa y ocho a cuarenta y que dijimos a cuarenta y nueve así que es un buen un muy 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 pero muy buen descuento cuarenta y nueve dólares así que aquí van estas y luego se llevó esta que es una de doble cierre también muñequera miren así es y así es de la parte de atrás tiene su botoncito aquí se cuelga esta estaba original por cien noventa y ocho dólares miren para ver cuál es esta cada uno está a precio diferente quiero decir que esta era la de cincuenta y nueve dólares miren creo que sí es que están sus recibos de ellos están bien difícil de entendérseles bueno tal vez porque yo casi no voy de compras ahí verdad a ver enseguida que les enseño quieren mirar ahora esta que viene siendo la compra de coach entonces eso fue lo que agarramos en la microcores he hecho esto para allá en la coach no agarramos mucho pero también agarramos miren estas bellezas se llevó tres muñequeras de estas dos son del mismo tamaño así en rojo esta tiene un cierre esta tiene doble cierre y estas mis amigas la verdad no me acuerdo cuánto nos dijeron que costaban esta parece que costaba como sesenta y tantos dólares y luego esta creo que costaba como en unos treinta y tantos dólares y luego estas mis amigas también por treinta y tantos así que se llevó cuatro de estas déjenme ir a ver su precio original ok nada más para que más o menos se den una idea a cuánto le pueden sacar ustedes allá en su país en méxico donde quiera que sean al revender esto estas estaban por setenta y ocho dólares así que les bajaron un buen un buen les dieron pues un buen descuento y es por los días festivos esta negra de doble cierre disculpen se me está secando la garganta cien setenta y ocho dolaritos pero claro como les digo las agarramos en especial cada vez que vayan a estas tiendas siempre pregunten que les revisen los precios porque la mayoría de veces van a tener descuento miren ahora lo que les iba a decir de la toma y se acuerdan que les dije que habíamos agarrado muy pero muy buenos descuentos pues bueno empezamos con las chamarras se llevó dos chamarras de estas blancas miren están súper fácil se doblan muy muy a hacerse un chiquitititas no son de las que vienen en la bolsita pero son así como de pluma estas mis amigas original estaban por cien cincuenta y nueve dólares cuando entra uno ahí al tome cien cincuenta y nueve dólares se llevó dos como les digo cada una de estas chamarras salió por acuérdense de cien cincuenta y nueve dólares las bajaron a treinta y cuatro noventa y nueve como ven buenísimo buenísimo el precio les digo que ni en la Ross las vas a encontrar tan bajas de precio si treinta y cuatro noventa y nueve y luego se llevó por eso algunas clientitas cuando yo andaba ahí les marqué pero pues nadie me contestó así que ni modo no pude comprarles nada miren también están estas se llevó dos sudaderas idénticas idénticas así y también estas estaban por setenta dólares sesenta y nueve noventa y nueve pero ya cuando fuimos a pagar que tenían un descuento y luego que tenían otro descuento y el descuento por andar ahí haciéndose uno loco y el descuento por por andar de compras conmigo no no se crean pero tenían descuento sobre descuento pues así que estas las venimos agarrando por treinta y cuatro veintinueve casi vinieron saliendo unos centavitos más baratas que las chamarras que están dos de esas y luego se llevó dos chamarras más idénticas de estas azules acá está la otra en la en la bolsa miren azul también de esas chamarras que se hacen súper chiquititas cuando las dobla uno no son de las que vienen en bolsita igual como les digo de la otra cien cincuenta y nueve dólares por esta y esta mis amigas también salió en treinta y cuatro noventa y nueve así que buenísimos los descuentos en total mamita bájale a la música because they're gonna get me for a copyright está tocando música y no quiero que me agarren me cancelen el video pero pues bueno en todo esto se compró ella uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis piezas en las seis piezas se gastó doscientos veintisiete con setenta y cuatro centavos así que buenísimos cuando me dijeron el precio dije wow bajó bastante ok ya terminamos con eso con lo que hicimos en los outlets ahora vamos con la Ross esta fue la compra de la Ross empezamos con esta bolsa Calvin Klein en negro por cincuenta y nueve noventa y nueve grandísima miren nada más el tamaño de bolsa y todavía todavía no puedo enseñarles lo largo que está grandísima la bolsa miren aquí adentro no trae nada más que puro papel pero nada más trae un cierre aquí muy bonita vamos a ponerla ahí y luego se llevó bolsas que no son de marca pero están preciosas miren esta nada más esta no es de marca pero está por doce noventa y nueve está hermosa ¿verdad? a mí me encantó cuando la agarró dije esta bolsita me llamó la atención a mí luego nos encontramos esta rebanada de manzana de naranja de lo que sea se me figura como una rebanada de algo Tommy Hilfiger bien diferente nunca la había mirado dieciséis noventa y nueve por ella pero está preciosa ¿verdad? me encantó también esta cosas únicas que fuimos encontrando se llevó otra Tommy Hilfiger esta es de dieciséis noventa y nueve esto tiene un cierre aquí nada más es todo ay ya no hay a dónde poner cosas luego se llevó esta otra que también no es de marca pero está preciosa miren nada más esta es marca Grossi dice miren así se mira de la parte de enfrente se hace crossbody diecinueve noventa y nueve por ella y luego se llevó se llevó toallas de esas que les digo súper grandes que me llegan hasta aquí a mí una y todas de seis noventa y nueve ok ah no esta es de siete noventa y nueve esta se llevó esta seis noventa y nueve por esa esta que viene siendo de seis noventa y nueve y se llevó dos de estas grises que vienen siendo marca esta 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 una de las Lacoste miren esta la marca Lacoste la del cocodrilito por diez noventa y nueve estas porque estas pues claro les venden la marca ¿no? así que se llevó todas estas toallas para que le envuelva sus sus cosas sus bolsas para que no se le vayan a maltratar muy buena idea de ella se llevó uno dos tres cuatro cintos se llevó Michael Kors reversible por $16.99 miren así es y así es de este lado se llevó otro Michael Kors reversible también este está por $16.99 también y luego se llevó un Calvin Klein creo que también este es reversible y quiero decir sí también este es reversible así se mira y es de $12.99 este me encantan los que se hacen doble cinto porque son pues dos cintos en uno qué gran descubrimiento verdad este por $12.99 también es Calvin Klein y también es reversible así que se llevó en total $800 por el precio de 4 se llevó este reloj este Michael Kors ya se los he enseñado este en vídeos dejen los saco miren es el verde que les había enseñado ya otras en otras ocasiones miren así se ve déjenme escondo para que la cámara se enfoque este está por $79.99 una pulserita Michael Kors miren qué belleza miren nada más déjenme salgo de la toma está hermosa la pulserita esta está por $44.99 es una pulserita pero se mueve se mira como si fueran pues dos y luego bastantes pero bastantes pero bastantes carteras nos llevamos esta por $16.99 y han mirado muchísimas de estas aquí en el canal esta otra también por $16.99 miren son de dobladera una son de cierre de estas que han mirado tantas también aquí en el canal estas son Steve Madden muñequera por $12.99 con doble cierre esta mis amigas por $14.99 está bellísima verdad y luego tiene un cierre aquí atrás esta luego esta que es una Tommy Hilfiger esta mis amigas está por $16.99 también otra se llevó todas las carteras de la Ross $16.99 por esta también es de dobladera así se dobla de dobladera que se dobla ya ven las cosas que digo aquí esta que es de cierre es así resalta mucho esta no sé por qué por la por todos los colores esta es de $12.99 por ella y se abre aquí bien cierre con bastante espacio para sus tarjetas otra de dobladera con cierre atrás por $14.99 otra de dobladera con cierre atrás roja por $16.99 se fijan como que van variando los precios por el color una negra por $14.99 con cierre atrás también así que agarró una de cada color se llevó también una Calvin Klein esta ya la han pedido bastante no sé por qué les encanta tanto pues por lo colorífico me imagino ¿no? $39.99 por esta Calvin Klein miren del tamañote que está miren comparada a mi mano así que es una bolsa bastante grandecita se llevó este estos me han dicho por ahí que ya están descontinuados así que ya no los van a hacer así que cuando los miren si les gustan estos perfumes cómprenlos en la Ross 100 mililitros por $39.99 creo que se los tengo al revés ahí está a ver se llevaron estos dos perfumitos adidas por $9.99 querían algo que fuera pues para jovencitos 100 mililitros cada uno este es CK1 que viene siendo uno de mujer miren por $36.99 y este es de 200 mililitros así que es un perfumo no 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 se llevaron esta también esta es una náutica ya me estoy empezando a dar calor $16.99 por ella por 100 mililitros acuérdense que por la paquetería que enviamos solamente podemos mandar a 900 mililitros de perfume ok una náutica que les he dicho que esta les encanta a mis hijos 100 mililitros por $16.99 ya ven por qué les gustan porque están baratos y ellos se compran sus propias cosas Tommy Girl de 100 mililitros por $24.99 de que ya ven miren tengo tengo la curiosidad de mirar este perfume tengo tanta curiosidad porque me han dicho que el perfume es una cajita muy digo es una 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 florecita muy bonita me han dicho varias personas híjole si es cierto creo que yo lo voy a querer nada más por la florecita no te preocupes miren nada más que belleza de perfumito está precioso la verdad no sé qué es es una mariposa es es algo lindo algo precioso hermoso creo que me voy a comprar uno de ellos a lo que dicen huele riquísimo ok así que ya saben mis amigas hasta por la botellita verdad que nada más creo que se lo quiere comprar uno porque está hermoso hermoso el perfumito bueno ahí está ya precioso se llevaron también mucho calzón miren estos son querían Tommy pero no encontramos casi Tommy 17.99 por estos Tommy's que son 5 calzones y luego al resto encontramos puro Calvin Klein así que se llevó 1, 2, 3, 4, 5, 7 calzones 14.99 14.99 12.99 12.99 y 14.99 hay de los que se nos han olvidado dos perfumes se llevó este Coach que viene siendo de 30 mililitros por 29.99 miren y se llevó este de Euphoria que viene siendo también de 30 mililitros por 19.99 así que también estos dos y también se llevó estos suetercitos Calvin Klein que hemos comprado bastantes de ellos aquí en el canal este es de 21.99 miren cada uno les digo que también trae precio diferente y no entiendo por qué 24.99 por este miren no les he hecho mentiras varean los precios 24.99 a 22.99 por este todos es el mismo diseño la misma forma pero diferente color 22.99 estos blancos preciosos idénticos también Calvin Klein todos traen su nombrecito de Calvin en el brazo este estaba por ¿dónde estás? aquí está 24.99 que raro ¿verdad? imagino que este también es de 24.99 porque es idéntico al otro blanco y ya fue todo lo de los pantalones los los suéter luego se llevó pantalones todos estos son tamaño 10 estos son Tommy Hill figures por 24.99 miren así son y así son de la parte de abajo me encanta esto de aquí de arriba se llevó también estos estos no son marca conocida pero son de 14.99 tamaño 10 así y así son de la parte de abajo preciosos ¿verdad? yo compro estos para el trabajo muy cómodos los pantalones se estiran bien a gusto cabe uno muy bien a ver ahí se llevó también estos id tamaño 10 miren estos aquí está el precio 16.99 por ellos son así y así de la parte de abajo ya no hay ni como acomodarme aquí le hago hasta atrás se llevaron estos también miren preciosos estos me encantan son skinny 16.99 por ellos y son así y el último par mis amigas miren nada más estos que creo que se parecen a los que les acabo de enseñar 16.99 por ellos y son así de la parte de abajo así que muy bonitos todos los pantalones más bien muy bonitas todas estas compras ok mis amigas en esta compra de la Ross se gastó 1,139 dólares con 75 centavos así que yo creo en los comentarios les dejo saber en qué tamaño de caja cupo toda esta toda esta mercancía acuérdense que va a ser una caja más grandecita porque no se le va a sacar nada de relleno a las bolsas así que este va a ser un video totototote espero y les haya gustado mis amigas gracias por siempre acompañarme acuérdense si quieren irse de compras conmigo siempre mi información está en la cajita de descripción o si no en el canal de la chiclecito también aquí abajo parece que está en mi número de whatsapp que es por donde me pueden contactar ahí les doy toda la información no me hagan preguntas en los comentarios porque casi nunca me meto a contestar comentarios casi siempre les digo o darles información del negocio en los comentarios casi siempre les digo que me busquen en whatsapp ahí les paso toda la información bueno los quiero mucho gracias por haberme acompañado besitos a todos adiós gracias